familia lazayista muy buenas tardes estamos llegando de la visita a nuestras comunidades educativas en bucaramanga en el colegio lazay recordamos su lema construyendo nuevos caminos para transformar vidas en una propuesta pedagógica trabajada desde los umbrales y en la institución educativa san jose de la salle están también trabajando por mantener ese liderazgo educativo y pedagógico en la propuesta de formación de los niños de los jóvenes en santander gracias a ustedes queridos amigos lazayistas de nuestras dos comunidades educativas porque han estado atentos a compartir esas bellas experiencias que hasta el día de hoy juntos han construido viva jesús en nuestros corazones por siempre